Nacho, no me dices la fecha del remate, ¿ya la tenés la fecha? ¿Ya la tienen? Sí, sí, es el 2 de julio, viernes 2 de julio, siempre es el primer viernes de julio de cada año, este año tocó el 2, así que bueno, ya estamos a menos de un mes, y ya te digo, salen 110 toros con negros y colorados, mitad y mitad, y 45 vaquillonas, hay 60 días libres para el pago, 6% descuento pago contado, y bueno, y todas las tarjetas, por supuesto que siempre el remate lo hacemos junto con Sivero y compañía, y con Alza González y compañía, como se dice desde el inicio, y bueno, ya te digo, hay 180 días con las tarjetas, hay buenas opciones para poder incorporar genéticas. Nacho, si es la modalidad pre-venta, ¿ustedes qué van a hacer con eso? No, nosotros no usamos la modalidad pre-venta, porque nosotros trabajamos primero un catálogo muy trabajado antes, con muchísima información, y luego lo que nos pasa es que con tantos años de camino, y tantos años de relación con las mismas consignatarias, y con tanta seriedad, la gente prefiere dar la orden a la consignataria, si alguien no puede venir, dar la orden a la consignataria y se comercializa de esa forma. La verdad que la pre-oferta nos parece un sistema que bueno, necesita más desarrollo, y necesita explicaciones que a veces en la transparencia de los negocios necesitan ser mejorados, así que la verdad que nosotros no lo usamos. Sí, no es malo, ojo, es una modalidad. No es malo, pero cuando empezás a dar descuentos y cosas, se distorsiona, hay gente que por ahí te dice, yo tomé la decisión de compra ayer, y no llegué a la pre-oferta, y dame el descuento, y entonces arrancás con un montón de discusiones que la verdad que no nos gusta. Y con clientes de toda la vida por ahí. Claro, nosotros con clientes, que directamente hay muchos de ellos que nos dan la orden a nosotros, ordenes a gente de Saladillo, le dicen, da el remate de Gustingorri, comprame tal de Itale Toro, y lo venimos trabajando así bien hace tantos años, y que la verdad que no lo consideramos necesario. Probablemente en algún momento lo podamos evaluar, pero no ahora. Bueno, ¿quién entra? ¿San Patricio y quién más? San Patricio es San Patricio Viejo, que es la cabaña de Gustavo y Mónica y la familia, y las dos Marías, la cabaña de Julio y la familia. San Patricio es la de Beno y la familia, ¿no? Los 110 toros son la junta. Claro, los 110 toros son, digamos, son 36 toros cada uno. O sea que ponemos un tercio de los toros cada cabaña, y sale siempre el orden, es una cabaña cada uno, un trío de cada cabaña, ¿no? Y no tenés miedo con tanto plazo, no tenés miedo con tanto plazo, porque acá podés quedar adentro enseguida. Y mirá, lo venimos haciendo hace 40 años, 50 años, y los remates toda la vida se manejaron igual, y nosotros afortunadamente, todo el mundo que viene a comprar lo conocemos, no tenemos sorpresas con eso. Es un mercado que ya está hecho, siempre hay buenas novedades, siempre aparece gente nueva o gente que hace mucho que no venía. De hecho, por ejemplo, hace un año apareció un cliente que hacía 25 años que no venía. Y bueno, tomó la decisión de volver, ¿y qué le vas a pedir? Una garantía, un tipo que hace 30 o 40 años que compra toros. La verdad que seguimos trabajándolo así, y bueno, y esperemos que este año sea un buen remate, con buenos negocios para todos. Listo, nos veremos en el remate, 2 de julio. 2 de julio en la Sociedad Rural de Saladillo. ¿Horario? Horario a las 2 de la tarde, el remate a las 2 de la tarde, sí, sí.